El cuento para hoy se llama Fred. Fred es un muchacho que vive en la playa. Un día, Fred ve algo en el agua. ¡Es un barco! ¡Fred tiene una idea! Fred se sube al barco y navega en el océano. ¡Fred está muy contento! ¡Pero Fred tiene otra idea! ¡Fred quiere nadar! ¡Quiere nadar debajo del agua! ¡Y Fred salta! Fred nada debajo del agua y está contento. Fred ve plantas. También ve muchos peces pequeños. Ve un caballo de mar y una estrella de mar. ¡Pero de repente, Fred ve algo grande, algo enorme! ¡Oh no! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh! ¡Es un pulpo grande y rojo! ¡El pulpo está furioso y tiene hambre! ¡Ay, caray! ¡El pulpo agarra a Fred! ¡Y abre la boca y tiene dientes grandes! ¡Ah! ¡Pero de repente, un submarino llega! ¡En el submarino hay una muchacha! ¡La muchacha ve a Fred! ¡Y la muchacha abre la puerta! ¡Y sale y nada! ¡ solve ¡Y nada! ¡Y nada! La muchacha nada rápido hacia el pulpo. ¡La muchacha abre la boca y muerde! ¡Al pulpo! ¡El pulpo llora! Y Fred escapa y está muy contento Increíble, la muchacha rescata a Fred Es una muchacha muy valiente Y muy muy fuerte ¡Ay, hombre!